1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Chiquita, 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 chiquita 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 ch Vamos a ver el pum 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 Que le goto pum 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 Que me va esto pum 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 Que le goto pum 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 Que me va esto pum 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 ¡Viene ahí! ¡Viene ahí chiquita! ¡Mueve esa comita! ¡Bum! 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 Vamos a ver el pum 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 Vamos a ver el pum 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 Vamos a ver el pum 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 Ay chiquita 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 Vamos a ver el bum bum bum, vamos a ver el bum 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 Qué lindo es tu bum bum bum, qué lindo es tu bum 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 Qué lindo es tu bum bum bum, qué lindo es tu bum 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 Así me gusta, muévala ¡Viene ahí! Vamos a ver el bum bum bum, así, así bum bum Vamos a ver el bum bum bum, así, así bum bum ¡Viva el bumbón!